En el gallinero hay un gran revuelo, porque el gallo blanco hoy desafinó Coquiriqui, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquico Ríen las gallinas, cocorococó, porque el pobre gallo no puede cantar Coquiriqui, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquico Vino la doctora y le recetó jugo de cebolla que aclara la voz Coquiriqui, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquico Y el pobre gallito pues se la tomó y dijo contento, cocorococó En el gallinero hay un gran revuelo, porque el gallo blanco hoy desafinó Coquiriqui, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquiriqui, coquico, coquiqui, coquico Porque el pobre gallo no puede cantar Coquiriqui, coquiriqui, coquicoquico, coquiriqui, coquicoquico Vino la doctora y le recetó jugo de cebolla que aclara la voz Coquiriqui, coquiriqui, coquicoquico, coquiriqui, coquicoquico Y el pobre gallito pues se la tomó y dijo contento, coco no coco ¡Ahhh! ¡Ahhh!